¿Te atreves a aprender todo lo que se cuenta en las páginas del libro mágico y así convertirte en un guardián de dragones? Bienvenidos a Dragon Keepers. En Dragon Keepers seremos aprendices que buscan comprender y aprender todo lo que se cuenta en los libros sobre los cuatro tipos de dragones existentes. Durante la partida, los jugadores tendrán que ir seleccionando las diferentes páginas del muestrario del libro, entre una y tres, que quieren llevarse a la mano, para así en un determinado momento poder jugar el número y color exacto de cartas de dragón indicado y bajarlo a su zona de juego. Además, el jugador activo podrá modificar lo que muestra las páginas del libro, devolviendo de su mano un máximo de una carta a cada uno de los lados y de esa forma prepararlo a su favor. Al jugar un conjunto de dragones, reclamará la recompensa indicada en el lado izquierdo del libro, y después el resto de jugadores podrán también bajar ese mismo conjunto de dragones a su zona de juego, pero sin la posibilidad de modificar lo que muestra el libro mágico. En las diferentes recompensas contamos con fragmentos de amuleto, que normalmente tomaremos el de menor valor disponible, aunque en determinados casos podremos coger el de mayor valor. Estos amuletos los agrupamos de tres en tres, obteniendo una perla extra cada vez que completamos uno. Huevos dorados, de cuatro puntos cada uno y con un bonus extra para aquel jugador que más tenga al final de la partida. Cristales, que permiten robar hasta una cuarta carta del muestrario del libro mágico. Dragones sombríos, que sirven como un dragón comodín y que además muestran el número 6 en su reverso con una poderosa recompensa. Y blasones, que se otorgan por orden a aquellos jugadores que han jugado los cuatro tipos de dragones en su zona de juego. Mucho cuidado a la hora de bajar dragones a tu zona de juego, porque estos se van agrupando en pilas por tipos, y al bajar nuevos tendremos que decidir si lo hacemos a un lado o a otro de los ya existentes, pues aquellos que se queden encerrados ya no podrán ser jugados por ese jugador. La partida finaliza cuando entre todos los jugadores llegará un número de determinados amuletos, según el número de jugadores, y contamos los puntos en amuletos, perlas, huevos y blasones. ¿Conseguirás dominar los libros y convertirte en el mejor de los Dragon Keepers?